ten misericordia de todos nosotros abacados amados este es un vídeo para invitaros a que entremos en ayuno a que entremos en oración en tefilá en clamor al eterno por nuestras almas por nuestras vidas por nuestras familias nuestros esposas esposos las mujeres nuestros hijos por nuestra santa ciudad de ursalaim por el pueblo del eterno israel y por cada uno de los que han de ser redimidos porque los tiempos están están dados y la venida de machia que es inminente y también es un vídeo para agradecer a cada uno de ustedes por creer en yeshua por seguirle por estarse esforzando por entrar en la puerta estrecha y seguir el camino angosto por estar esforzándose por aprender la torá y las mismas y este vuestro servidor y sirviente de acá el barujo y de su hijo yeshua agradece también todas vuestras tefilot y quiero pediros perdón públicamente por no tener el tiempo suficiente para dedicaros a cada uno de vosotros pero siempre os llevo en mis tefilot delante del eterno y en su presencia tengo un promedio de más de 500 emails por contestar me estoy esforzando por contestar los tengo bastantes whatsapp atrasados skype también tengo atrasado facebook mi esposa me trata de ayudar pero quiero deciros que por más de que muchos de vosotros no hayáis recibido respuesta de parte mía siempre recibiréis respuesta del creador y con un poquito de paciencia llegaré a tu email o llegaré a tu whatsapp a tu skype y lo que el padre ponga en mis manos eso lo compartiré con vosotros he estado en tiempos de búsqueda de su rostro toma mucho tiempo muchas horas horas de tefilá de clamor de ayuno pasando pruebas dificultades obstáculos luchas pero eso es el normal de los que tenemos que ser probados por eso también los animo a que sigan adelante y a que sigan haciendo tefilar los unos por los otros ya que me llevéis en tefilar básicamente quiero agradeceros por vuestras tefilot porque son la fuerza espiritual a través de la cual acá dos barujo nos mantiene para estar aquí en israel a vuestro servicio el servicio de nuestro pueblo en israel que el eterno les bendiga y que sigamos adelante en el nombre de yeshua hamashiach estaré acá besradashem brineder hasta cuando el eterno me dé vida y fuerzas